Bueno, séptimo, pide cama que hago en la cuarentena, con días de retraso, pero quiero mostrarles esto porque me han preguntado en las redes. Ahí tienen la variedad de colores que hice de hilados y en realidad, es decir, la verdad, como me equivoqué y no tengo un peine grueso, sino que tengo este peine, que es el de metal, y para hilados gruesos hay que usar el de madera y no lo tengo, había cargado todo el telar y lo desarmé todo. Entonces, ¿qué hice? Estos son los, esta es filomena, este es filomena, y este es también azteca, son gruesitos, es pura lana, entonces al hacer pelo, cuando corres el peine se te traba. Entonces tuve que cortar esto uno por uno, ¿ven? Uno por uno, y ahora vamos a terminar así como les muestro siempre, cómo termino esto. ¿Me vamos? Terminando acá. Ahí está. Para que vean cómo acá mezcla algodones, acrílicos, lana, mucho hilado diferente. Este que estoy cortando precisamente ahora es lino con yute, esto es algodón, esto es acrílico, este que viene clarito ahora es algodón, ahí viene azteca, a ver ahí, ahí vamos, este rojito es filomena que es pura lana, ahí vamos, ahí vamos. Y ahora lo saco, así, ahí vamos, y después lo, ah, ven cómo cuesta porque se traba por la pura lana. Ahí va. Bueno, ahora lo voy a desarmar y en otro videíto después les grabo cómo queda terminado, ¿sí? Y echamos la caminos. Hay una caminos. Gracias.